En las últimas semanas, los albergues de Tijuana han visto un notable incremento en la llegada de niñas, niños y adolescentes migrantes. Estos menores, acompañados de sus familias, buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero se enfrentan a largas esperas debido a la falta de citas de asilo disponibles a través de la aplicación CBP-1. El grupo de niños es el grupo más grande que hemos tenido. 40 anoche. De los 103 en la casa, 40 eran menores de edad, incluyendo pequeños también, pero siempre con familias. No aceptamos niños no acompañados. Muchos padres llegan a la frontera de manera precipitada, dejando atrás documentos escolares y otras pertenencias esenciales con la esperanza de un ingreso rápido a Estados Unidos. Sin embargo, se encuentran con la realidad de tener que esperar meses para una cita de asilo a través de CBP-1. Este es el caso de Rey, un padre venezolano que viajó con sus dos hijos, una niña de 11 años y un niño de 5. Para sus pequeños, la travesía ha sido difícil. Más que todo el niño pequeño que está como que en ese tiempo de que todo quiere jugar, divertirse. Entonces, sí, cada vez que pasábamos por una escuela, papi, ya me parece escuela, ya me parece escuela. Sí, siempre que veía una escuela, él quería eso. Para abordar estas necesidades, albergues como la Casa Migrante Tijuana han creado espacios dedicados al apoyo educativo para los niños de las familias migrantes. Los menores que residen en el albergue reciben clases dentro de las instalaciones. Además, también se brinda apoyo a niños cuyas familias han encontrado alojamiento fuera del albergue, pero aún dependen de sus servicios mientras esperan la cita de asilo. Hay chicos externos, hay chicos internos, los chicos internos entran a las 7 de la mañana, desayunan y bajan al salón. Los chicos externos, que los papás estén trabajando porque el requisito es que el papá esté trabajando, hacer un apoyo. Estos se acomodan, pues la maestra se acomoda a los horarios, algunos entran a las 10, algunos entran a las 9 y pues bueno, el salón se cierra a las 6 de la tarde, que son los últimos niños que quedan. Una parte fundamental del trabajo de la Casa Migrante es facilitar la inscripción y el traslado de menores a las escuelas locales, garantizando así su derecho a la educación, a pesar de las adversidades. Apoyamos con los traslados para primaria, preescolar y secundaria. Venimos a traerlos, los llevamos, apoyamos con útiles escolares y con los lonches. Entonces, pues la espera es larga y mientras se cumple la llegada de la cita, pues a estudiar. Esta semana, el albergue ha logrado inscribir a 9 menores en primaria y 4 en secundaria, y aún quedan pendientes algunos para preescolar. Es que últimamente es tan difícil conseguir una cita de asilo, que hay ocasiones que los pequeños terminan el ciclo escolar y todavía no logran ingresar al vecino país. Vente y Juana, Alberto Elénez, Unerrado Informado.